C.P.S. Andalucía, la ruta hacia el emprendimiento. La ruta hacia el emprendimiento es un proyecto promovido por C.P.S. Andalucía y patrocinado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía el cual está enmarcado dentro de las líneas de actuación de la difusión de los principios y valores de la economía social y la promoción del emprendimiento y el empleo. Este proyecto tiene dos grandes objetivos, por un lado mostrar a la ciudadanía qué es la economía social y qué fórmulas de emprendimiento colectivo nos podemos encontrar y por otro lado recibir propuestas, visiones concretas que nos puedan ayudar bien a CEPES, bien a las administraciones competentes a aportar un nuevo modelo económico-social más justo, más sostenible, más en la fórmula que entendemos desde la economía social. La ejecución del proyecto se ha desarrollado a partir de una metodología participativa trabajando con la ciudadanía andaluza a través de la comunidad educativa, la comunidad política y las asociaciones, con las propias empresas de economía social y con los potenciales emprendedores y emprendedoras a través de las escuelas-taller, talleres de empleo y viveros de empresas. Se ha ofrecido a los y las participantes la posibilidad de colaborar de manera activa durante todo el proceso a través del blog del proyecto. Lo que hemos pretendido en estos trabajos en grupo que han sido muy participativos, porque lo que no hemos querido llevar son las conclusiones, las alternativas, las mejoras, las soluciones que a cada uno de estos grupos se les ha ocurrido que pueden hacer para que salgamos de esta situación de crisis, para que los jóvenes tengan más posibilidades, para que las mujeres tengan más oportunidades en sus pueblos y en sus territorios. Es decir, que lo que hemos hecho es recoger las alternativas, las soluciones, las propuestas de mejora para conseguir ese nuevo modelo social y económico que proponíamos en nuestros objetivos generales. El proyecto se ha desarrollado en las ocho provincias andaluzas en 20 comarcas. Han participado más de 1.300 personas pertenecientes a más de 200 municipios. La ruta hacia el emprendimiento ha contado con la colaboración de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Acercar las fórmulas de economía social a los técnicos y técnicas que trabajan de forma directa con los emprendedores en Andalucía, además de recoger sus propuestas de trabajo conjunto para el futuro, han sido parte de los objetivos con este colectivo. Si tenemos una cooperativa que todos los socios son trabajadores y está pasando por dificultades, pues se apretará muchísimo más el cinturón para que todos puedan seguir trabajando en una época como la que estamos atravesando. Con una sociedad limitada, que está el autónomo administrador de la empresa, tiene varios trabajadores contratados. Si ve que pasa por dificultades, lo más fácil para él es despedir a unos cuantos y acaba así más pronto y él sigue manteniendo su nivel de beneficio. Por tanto, yo creo que es una salida importante a la crisis que estamos atravesando. Uno de los trabajos que podemos hacer entre los técnicos de apoyo a la creación de empresas y la economía social podría ser, en primer lugar, por ejemplo, formar a los propios técnicos para que tuviéramos el conocimiento y podamos transmitir a los emprendedores la idea de los proyectos de economía social. Y otra podría ser un servicio de tutorización, de tal forma que complemente esa primera formación o información que transmitimos nosotros a los emprendedores. El desarrollo de un nuevo modelo económico y social requiere la colaboración de todos los colectivos empresariales con los que el proyecto ha trabajado a través de las asociaciones comarcales del territorio andaluz. Ahora mismo yo creo que un punto muy fuerte que yo creo que da la economía social es la cultura. Cultura de que uno solo no llega a ningún sitio y que aunando esfuerzos con diferentes personas y cada una al ser especialista en un área pues abre un abanico mucho más amplio al mundo empresarial y al mundo competitivo. Para las conclusiones que he llegado, la primera que por lo menos hemos sido capaces de tener un objetivo concreto. El objetivo concreto es que nos tenemos que hacer hoy. Las empresas andaluzas de economía social han sido otro colectivo destinatario del proyecto con el objetivo de potenciar la intercooperación, difundir herramientas y favorecer el empoderamiento del sector para que lidere una respuesta cooperativa y alternativa al sistema actual. Este tipo de iniciativas aporta lo que hemos comentado anteriormente que una entidad social no es solamente una entidad pequeña con poco arrope sino que formamos parte de una materia empresarial importante y por tanto nosotros tenemos que estar en primera línea utilizando las herramientas que el mercado empresarial nos están dando para poder estar ahí delante y para ser empresas pioneras. Fomentar el autoempleo a través de fórmulas de economía social es uno de los objetivos planteados con el colectivo de jóvenes y potenciales emprendedores y emprendedoras. El obstáculo más grande que nos encontramos los jóvenes es el tema monetario, eso ante todo, pero esta charla está muy bien porque los jóvenes estamos desmotivados, no hacemos nada más que estudiar, estudiar y después no encontramos camino a nuestro estudio. Bueno, creo que ese tiene más importancia de la que le damos, creo que debería enseñarnos un poco más, así más de jóvenes, no tan, no sé, no con mi edad, con 19 años un poco más joven para que le vayamos dando la importancia que tiene y creo que tiene futuro. Bueno, lo de la economía social me ha parecido muy interesante porque yo pensaba que solo había un tipo de economía, que solo era ese camino el que había que seguir y no había ninguno más. Me ha encantado poder conocer que hay otra alternativa y saber que con mis compañeros en un futuro puedo montar algo como una cooperativa. La ruta hacia el emprendimiento ha permitido posicionar la economía social como referente de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, sostenible, implicado con los territorios y que supone un avance en la construcción de una sociedad pensada y constituida por y para las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!